¡Este Piggy es un cerdito travieso! ¡Piggy, Piggy, sí, papá! ¡Abre la puerta, no, papá! ¡No me digas, no, papá! ¡Es urgente! ¡Ja, ja, ja! ¡Piggy, Piggy, sí, papá! ¡Cambia al canal, no, papá! ¡Con las noticias, no, papá! ¡Dame el mando! ¡Ja, ja, ja! ¡Piggy, Piggy, sí, papá! ¡A la cama, no, papá! ¡Mañana hay goles, sí, papá! ¡Luego no despiertas! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde se esconderá la familia de dos? Pulgarcito, pulgarcito, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás hoy? ¡Muy bien, muchas gracias! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Aquí estoy! ¡Ya me voy! El grandote, el grandote, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás hoy? Muy bien, muchas gracias, ya me voy. ¡Ya me voy! Anular, anular, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás hoy? Muy bien, muchas gracias, ya me voy. ¡Ya me voy! El meñique, el meñique, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás hoy? Muy bien, muchas gracias, ya me voy. ¡Ya me voy! La familia, la familia, ¿dónde estáis? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¿Qué tal estáis hoy? Muy bien, muchas gracias, ya me voy. ¡Ya me voy! Aprendamos las partes del cuerpo. Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz, cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Codos, tobillos, pies y manos, pies y manos Codos, tobillos, pies y manos, pies y manos Caderas, pelo, dedos y barbilla Codos, tobillos, pies y manos, pies y manos Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cantemos el Riga Jig Jig Caminando por la calle, por la calle, por la calle Un buen amigo encontré, hola, hola, hola Riga Jiga Jig Jig y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Riga Jiga Jig Jig y nos vamos, hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos, y pisamos, y pisamos, aplaudimos y pisamos, hola, hola, hola Saltamos alto y bajamos Y bajamos y bajamos Saltamos alto y bajamos Hola, hola, hola Riga, giga, gig, gig Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos Riga, giga, gig, gig Y nos vamos Hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar Lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Besé a mamá y abracé a papá Abracé a papá Abracé a papá Besé a mamá y abracé a papá Hola, hola, hola Riga, giga, gig, gig Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos Riga, giga, gig, gig Y nos vamos Hola, hola, hola ¡Eh! Vamos a cantar la canción de los sonidos de los animales. El perro hace guau, buau, el perro hace guau. Be, be, be la oveja hace be, be la oveja hace be. Mu, mu, mu la vaca hace mu, mu la vaca hace mu. Jiji el caballo hace jiji el caballo hace jit. Oink, 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 el cerdo hace oink, el cerdo hace oink, chi, 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 el ratón hace chi, chi, el ratón hace chi, fu, 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 la mosca hace fu, 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 ¡Suscríbete! 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 El burro hace jija jija, así hace el chat 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 La ardilla hace chat chat, la ardilla hace chat Crac, 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 la rana hace crac, crac, la rana hace crac Bzz, bzz, la abeja hace bzz, bzz, la abeja hace bzz Jija jija, el burro hace jija jija, así hace el chat chat La ardilla hace chat chat, la ardilla hace chat Crac, 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 la rana hace crac, crac, la rana hace crac ¡Hola, hola! ¿Sabes lo que le pasó a Humpty Dumpty? Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty después se cayó, ni los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty recomponer. Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty después se cayó, ni los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty recomponer. ¡Pobre Humpty Dumpty! ¡Espero que se mejore pronto! Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty después se cayó, ni los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty recomponer. Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty después se cayó, ni los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty recomponer. Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty al muro subió, ¿No es un día hermoso? Rememos con nuestros botes en la corriente. Rema, Rema, Rema tu bote vamos a navegar, feliz, 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 feliz la vida es para soñar. Rema, Rema, Rema tu bote vamos a navegar, feliz, 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 feliz la vida es para soñar. Rema, Rema, Rema tu bote vamos a navegar, si ves un cocodrilo no pares de gritar. Rema, Rema, Rema tu bote vamos a navegar, si ves un cocodrilo no pares de gritar. Rema, Rema, Rema tu bote vamos a navegar, si llega a ser mucho calor un helado puede ayudar. Rema, Rema, Rema tu bote vamos a navegar, feliz, 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 feliz la vida es para soñar. Rema, 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 Rema Rema, 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 Rema mira esos tres cachorritos. Tres gatitos perdieron sus guantes, se echaron a llorar, mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar. ¿Qué? Malos gatitos buscad los guantitos, os quedáis sin pastel. Miau, Miau, nos quedamos sin pastel. Tres gatitos hallaron sus guantes camino a la ciudad. Mira, mamá, mira aquí, mamá, los pudimos encontrar. Ay, qué gatitos, poneos los guantitos, comeos el pastel. Miau, Miau, comeremos el pastel. Tres gatitos pusieron sus guantes, comieron el pastel. Y uno de ellos dijo, mamá, mamá, mi guante se ensució. Los tres guantitos están muy sucios, los tendréis que lavar. Miau, Miau, los tendremos que lavar. Tres gatitos sus guantes limpitos pusieron a secar. Mira, mamá, mira aquí, mamá, los hemos lavado ya. Buenos gatitos, sois muy aseaditos, os dejo ir a jugar. Miau, Miau, os dejo ir a jugar. Ja, ja, qué graciosos son estos tres gatitos. Somos formas, nos verás en todas partes. Somos formas. Un cuadrado soy, en todas partes estoy. Tengo cuatro lados, por eso soy un cuadrado. Yo soy circular, ruedo y ruedo sin parar. Solo tengo un lado, por él estoy rodeado. Yo soy triangular, puntiagudo y singular. Lados tengo tres, un triángulo como ves. Somos formas, nos verás en todas partes. Un rectángulo como la plaza mayor. Tengo cuatro lados, soy más largo que el cuadrado. Yo soy una estrella, en el cielo la más bella. Tengo cinco puntas que nunca se quedan juntas. Soy un corazón, incansable y fortachón. Soy la forma del amor. Sí, soy un corazón. Yo soy un diamante, transparente y brillante. Llévame contigo, seré tu diamante amigo. Somos formas, nos verás en todas partes. Somos formas. ¡Mira cómo saltan esos patos! Cuac, cuac, cuac. Cinco patos saltaban en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá. En la cama no deben saltar. Cuatro patos saltaban en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá. En la cama no deben saltar. Tres grandes patos saltaban en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá. Y el doctor le dijo a la mamá. En la cama no deben saltar. Dos grandes patos saltaban en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá. Un gran pato saltaba en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá, ¡esos patos a la cama ya! Y todos los patos se fueron a dormir. ¡Cuac, cuac! ¡Animalitos! El bus está a punto de salir para dar una vuelta por la ciudad. ¡Subamos a bordo! Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por la ciudad. Las ruedas del bus por la granja van, por la granja van. Las ruedas del bus por la granja van, no pararán. Y los animalitos se subirán, se subirán, se subirán. Las ruedas del bus por la granja van, no pararán. Las ruedas del bus rodando van, rodando van. Rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van, por la ciudad. La vaca del bus por la granja van, rodando van, rodando van, rodando van, rodando van, rodando van. La vaca en el bus dice mu, mu, mu y no parará. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad. El cerdito en el bus dice oink, 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 oink. El cerdito en el bus dice oink, 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 oink Ciudad El caballo en el bus Dice hi 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 El caballo en el bus Dice hi 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 Y no parará Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por la ciudad Los patos en el bus Dicen cuac 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 Los patos en el bus Dicen cuac 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 Y no parará Parará Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por la ciudad El perro en el bus Dice guau 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 El perro en el bus Dice guau 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 Y no parará Las ruedas del bus Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por la ciudad El perro en el bus El gato en el bus Dice guau 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 El gato en el bus Dice guau 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 Y no parará Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por la ciudad Las ovejas en el bus Dicen bebe be Bebe be Bebe be Las ovejas en el bus Dicen bebe be Y no parará Y no pararán Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por la ciudad Las gallinas en el bus Dicen Quiquiquiqui Quiquiqui Quiquiqui Las gallinas en el bus Dicen Quiquiqui Y no Parará Descansar Las ruedas del bus Van a la estación La estación La estación Las ruedas del bus Van a la estación A descansar Esta es la A A, 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 A B es la bola Bo, bo, bola Esta es la C C, 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 C Y esta la D E por elefante Elefante Y esta es la F F, 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 F Esta es la G G, 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 G Y esta la H H, 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 H I de Iglu Y de Iglu I, 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 Iglu J es la Jarra Ja, ja, jarra Esta es la K, 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 K L de león, le león Esta es la M, 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 M N de nariz, nariz O, es el océano, O, océano Y esta es la P, 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 P Esta es la Q, 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 Q Y esta es la R, 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 R S de sol, 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 sol Y esta es la T, 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 T Esta es la U, 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 U V de violín, miopiolín Esta es la W, U, P, doble X, T, X, Box, X, Box Y es un yate, 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 yate Y esta es la Z, 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 Z Traedme tres violinistas Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su bol Y a tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y a rey ahora contento está Con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su bol Y a tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su bol Y a tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su bol Y a tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Jugamos al anillo de rosas Anillo de rosas Flores y otras cosas Achís, achús Y todos a caer Anillo de rosas Flores y otras cosas Achís, achús Y todos a caer Anillo de rosas Flores y otras cosas Achís, achús Y todos a caer Anillo de rosas Flores y otras cosas Achís, achús Y todos a caer No fue divertido Juguemos de nuevo otro día Adiós Te voy a contar sobre el anciano que jugaba al BAMPOW A este anciano le gusta el uno Juega y juega como ninguno BAMPOW, PADIGUAO, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el dos Mi zapato le encantó BAMPOW, PADIGUAO, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el tres Mis rodillas no son tres BAMPOW, PADIGUAO, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cuatro En mi puerta ya ha tocado BAMPOW, PADIGUAO, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cinco Mi panal es muy bonito BAMPOW, PADIGUAO, el perro está ladrando El anciano llegó rodando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el seis Juega y juega como ves BAMPOW, PADIGUAO, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el siete En el cielo se divierte BAMPOW, PADIGUAO, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el ocho Se divierte como loco BAMPOW, PADIGUAO, el perro está ladrando El anciano llegó rodando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el nueve Al jugar se mueve y mueve BAMPOW, PADIGUAO, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el diez Y jugando es el rey Y jugando es el rey BAMPOW, PADIGUAO, el perro está ladrando El anciano llegó rodando BAMPOW, PADIGUAO, el perro está ladrando BAMPOW, PADIGUAO, PADIGUAO, el perro está ladrando BAMPOW, PADIGUAO, el perro está ladrando BAMPOW, PADIGUAO, el perro está ladrando BAMPOW, PADIGUAO, el perro está ladrando KICORIDICORIDOC, tic-toc, 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 tic-toc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj La cinco marcó El ratón gritó Jicoridicoridoc Tic toc Tic toc Tic toc Tic toc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj La seis marcó El ratón huyó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc ¿Puedes oír la campanita? Campanita ding dong Al gato al pozo Al gato al pozo echó Dime quién fue el pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? Fue Tommy Stout Eso estuvo muy muy mal Tratar de ahogar al pobre animal Que nunca hizo ningún mal Santa mirar Sólo en los ratones del granero Eso estuvo muy muy mal, tratar de ahogar al pobre animal, que nunca hizo ningún mal, solo a los ratones del granero echar. El viejo McDonald tenía una granja, y en su granja tenía vaquitas, y con el mu aquí, con el mu allá, mu aquí, mu allá, todos lados mu. El viejo McDonald tenía una granja, y con el mu allá, mu aquí, mu allá, todos lados mu. El viejo McDonald tenía una granja, y en su granja tenía pollitos, y con el pío, pío aquí, con el pío, pío allá, pío aquí, pío allá, todos lados pío, pío. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en su granja tenía porquitos, ia ia yo Con el hoy, hoy aquí, con el hoy, hoy allá, hoy aquí, hoy allá, todos lados hoy, hoy El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en su granja tenía porquitos, ia ia yo Con el cuac aquí, con el cuac allá, cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac cuac El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en su granja tenía ovejas, ia ia yo Con el ve aquí, con el ve allá, ve aquí, ve allá, todos lados El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo ¡Oh! ¡Está lloviendo! Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, el pequeño Johnny va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, que mi papi va a jugar Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, que mi mami va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, que mi hermano va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, que mi bebé va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Adiós, lluvia Mira esa pequeña, ¿no es bonita? Mofletitos, barbillita Labios rosas, naricita Tus ojitos son azules Y tu pelo rizadito ¡Sí! 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 Mofletitos, barbillita Labios rosas, naricita Tus ojitos son azules Y tu pelo rizadito ¡Sí! 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 Mofletitos, barbillita Labios rosas, naricita Tus ojitos son azules Y tu pelo rizadito ¡Sí! 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 Mofletitos, barbillita Mofletitos, barbillita Mofletitos, barbillita Johnny es un chico travieso Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Mentirijillas, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Mentirijillas, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Mentirijillas, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Ya se ha hecho de día Es hora de despertarse Despierta en la mañana Cuando sale el sol Que la granja iluminará El gallo, el kikiriki Fuerte cantará Y a todos nos despertará Los animalitos van a trabajar Y a sus familias cuidar Uno a uno Sus tareas terminarán Y a sus casas regresarán Despierta en la mañana Cuando sale el sol Que la granja iluminará El gallo, el kikiriki Fuerte cantará Y a todos nos despertará Huele a bollos de pascua Bollos de pascua Bollos de pascua Un centavo cada uno Bollos de pascua A todos tus hijos Les puedes regalar Un centavo cada uno Bollos de pascua Bollos de pascua Bollos de pascua Bollos de pascua Un centavo cada uno Bollos de pascua A todos tus hijos Les puedes regalar Un centavo cada uno Bollos de pascua Miren es la araña Itzi Bitsi La araña Itzi Bitsi Subió la tubería Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y secó la lluvia La araña Itzi Bitsi Otra vez subió Esta arañita es muy divertida La araña Itzi Bitsi Subió la tubería Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y secó la lluvia La araña Itzi Bitsi Otra vez subió Esta araña Esta araña No se da por vencida La araña Itzi Bitsi Subió la tubería Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y secó la lluvia La araña Itzi Bitsi Otra vez subió ¡Ey animalitos! Vamos a conocer palabras opuestas ¡Feliz! Triste Grande Pequeño Caliente Frío Lejos Cerca Noche Día Bajo Alto Hola Adiós Adiós Osito 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 Al cole irás Osito Osito Saltarás Osito Osito Mucho más Osito 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 Agáchate Osito Osito Toca tus pies Osito Osito Apaga la luz Decid todos Shhh Osito 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 Hasta mañana Osito 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 Osito